Hay un bug en Fortnite con los animales y con la bóveda, y lo que todos ya sabemos es que podemos utilizar a cualquier animal para entrar a la bóveda como si hubieran dos jugadores. Pero lo que nadie sabe es que podemos atravesar la bóveda sin tener que abrirla, y para esto solo tenemos que dejar que el jabalí camine un poco y luego atraviese la entrada de la bóveda. Y como ven el jabalí atravesará la bóveda y cuando salga nos subiremos, y ahora nosotros también podremos entrar. Lo malo del bug será que luego no podremos salir de la misma forma con el jabalí como entramos, pero va a haber un baño portátil que podremos usarlo para salir. Y un saludo para los últimos suscriptores del canal, y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse.